Lo que vi caben de mi mami me pensó mal Pero no tendrás tu que me enseñar normal Sé que tus amigas no las dejo usar Te espero y fue el dragé Más que contarte Con lo que me voy a hacer si te quito el estrés La ni otra vez Y no te voy a negar Esta es nuestra verdad La ni otra vez La ni otra vez No lo voy a negar Te espero y fue el dragón 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 No te voy a negar